Bueno, si realmente ves el aumento, nada más son 5 pesos en sol general y prácticamente es una situación del incremento que hay en todos los costos, en todos los aspectos, costos de viaje. Bueno, ya no hablo del plantel, ustedes verán que es un plantel que tiene calidad y cantidad de jugadores. Si algo adolecimos el año pasado fue de banca y este año fue una de las situaciones que se buscó que hubiera dos jugadores por puesto que estuvieran peleando con las mismas posibilidades la titularidad. Entonces exclusivamente podemos decir que el aumento son 5 pesos en el área de sol general y si ratificarles que estamos, vaya sin tener una información totalmente corroborada de los precios que estén en las plazas de toda la Liga de Ascenso MX, seguramente volveremos a ser la plaza más barata del fútbol mexicano. El proveedor de los boletos, quien se dedicaba a maquilar, ¿han cambiado también, licenciado? ¿Se mantendrán con los niños? Se trata de profesionalizar en todos los aspectos. Se comienza a trabajar con una empresa de Monterrey y el propósito es que para el Día de Cruz Azul, boleteros vienen de fuera, gentes en puertas vienen de fuera, para que no haya, vaya a pretender dar el mejor servicio al aficionado que llega con boletos. Bueno, licenciado, ha habido varias quejas sobre esta compañía de Monterrey, principalmente en la zona de Monterrey, debido a que no cumplen con algunos reglamentos y es fácil de duplicar el boleto. ¿De dónde vengan las quejas? Yo no sé de dónde vengan las quejas, es la empresa que le maquila a Arena Monterrey, y yo creo que Arena Monterrey no, vaya, tienen un servicio profesional 100%, Arena Monterrey, vaya, si ustedes, digo, a lo mejor no lo saben, Arena Monterrey lo maneja TV Azteca, y yo no creo que TV Azteca, que está, vaya, que presente espectáculos de la naturaleza que se presentan en Arena Monterrey, estén expuestos a falsificación de boletos. Yo creo que son mitos que se inventan sin ningún sustento y sin ningún fundamento. ¿Ya está listo el uniforme? ¿Se estará presentando la camiseta a todo el equipo este miércoles o será hasta el partido? Mañana estamos en posibilidad de definirlo, sí. El propósito, el deseo es que sea este miércoles, aunque por ahí por razones también de un poquito de cábala, se estaría pensando en que se presente el día del policial ya del día 20 contra Carlos Azul. ¿De patrocinadores quién han concluido? ¿Quién han concretado, mejor dicho, que vayan a aportarle la playera? Queda Caja Libertad en el pecho, corona en la parte posterior, entra Coca-Cola a la manga. Súper buena la misma línea de la gente que va a producir los boletos. Y hasta el momento, si no me falla, hasta el viernes, ese era lo oficial. Todavía hoy había alguna posibilidad de dos gentes que hablaron el fin de semana. No tengo informe de que se haya concretado la situación. Y lo que me pregunto ahorita, fuera de micrófono de algún hotel, está también en negociación algún hotel de la ciudad. ¿Será estas las causas del retraso, licenciado? ¿O son puros detalles nada más de clésica? No es ningún detalle. Es un problema que viven todos los equipos de fútbol con todas las marcas. Lamentablemente es un problema que se vive temporada tras temporada. Nos piden fechas, cumplimos con las fechas para definir diseño. Nos piden fecha para definir patrocinios. Cumplimos con las fechas de patrocinios. Y es un problema que se tiene históricamente. Si no les hablo de los últimos dos años, tres años, cuatro años, cuando hemos tenido marcas como Umbro en su momento, como Atlética, que trabajamos algunos años con ellos, igualmente, lamentablemente, los cuellos de botella se les marca mucho a los fabricantes en este mes. Y yo creo que no prevén ellos ese tipo de situaciones. Pero sí quiero remarcar mucho esa situación, ¿sí? La situación de los boletos. La situación de los boletos, que haya la certeza plena y absoluta que estamos trabajando con una de las marcas más acreditadas a nivel nacional y que no existe el menor riesgo de que haya algún hecho, algún ilícito que se pretende cometer contra el boleto. Tiene los diferentes, tiene diferentes candados de seguridad para que no se cometa ninguna situación, ¿sí? Gracias, señor. ¿De acuerdo? Hay más vicios en la gente que cuida las puertas. Y ustedes lo saben.